Vivirlas por vivir No es suficiente para tener La verdad que yo tengo que retirarme ya Es hora de irme a la casa Ya estoy un poquito mareadita también, ¿sabes? Ya, tan temprano Recuerda que soy una mujer casada Casadísima, de verdad Pero tú sabes que lo mejor que inventó el hombre fue el divorcio Pero escúchame una cosita ¿Quién te dijo a ti que yo me quiero divorciar? No importa tanto, hay problema Si no te quiere divorciar de él, no lo hagas Pero no por eso Te puedes privar de disfrutar otros besos De mis besos Sí, entonces Tobías me aconsejó que no me casara Qué bonito gesto Se ve que tu padrino te quiere mucho Sí Iván y Memo también me están aconsejando lo mismo ¿Y te puedo aconsejar yo también? Bueno, claro, Amanda Usted sabe que sí Por supuesto Pues yo también te aconsejo Que no te cases Con esa mujer Pero mi hijo necesita una madre Él mismo Iván Si Raquel de verdad lo deja aquí conmigo Pues necesita de una guía Bueno, yo puedo ser una guía para Iván Y en cuanto a Pablito Pero lo puedes criar solo Además Yo voy a estar aquí Es que Es que no tienes por qué casarte Con una mujer que no amas Si de verdad Le quieres dar una madre sustituta a tu hijo Espera enamorarte Es que Yo nunca me voy a enamorar, Amanda Desaparecítele a tu marido toda la noche Quédate con un hijo No, no, no No puedo, no puedo Porque escúchame Mi marido es militar Es terrible Tiene un carácter Escúchame Mira qué casualidad Hablando de militares Llegaron dos al restaurante No, no, no Escúchame Ese es mi marido Pablo ¿Estarás con ella? Estarás ahorita con Lisette Ella está tan cerca Ay, Fernanda Aunque me case con Lisette Yo jamás la voy a querer Durante toda mi vida Me dediqué al oficio de amarte Esa frase es mía Pero ahora Yo me la robo No sé ¿Y qué más me vas a robar? A ver Hace tiempo Me rompe tu corazón ¿No me lo piensas a devolver? No Señor Martínez Su corazón se queda conmigo Para siempre Para siempre ¿Y para siempre no es como mucho tiempo? No Todo lo contrario Me parece que Que poco tiempo Me gustaría quedarme con su corazón Y con su amor Hasta la eternidad Yo soy tuyo Eternamente Fernanda ¿Y tú qué haces aquí? Me votaron de la mansión Arnaldo Y no sabía para dónde ir Y te vengo a pedir permiso De quedarme un tiempito aquí Mientras que decido Qué hacer con el desastre De vida que tengo Sí, claro Por mí no hay ningún problema Te puedes quedar El tiempo que quieras Más bien Creo que duraste mucho En la mansión, ¿no? Porque con ese showcito Que hiciste con Emilio Mira, yo te hubiera votado Desde hace mucho tiempo Y yo te hubiera encerrado Un manicomio Con siete camisas de fuerza Por lo menos No, ya va ¡Hello! Es verdad que a mí Se me ocurrió La fabulosa idea De robarme al niño Pero fue Emilio Que se le ocurrió Montar el show Espantoso que montó El día ese Estaba desquiciado Ese hombre ¿Y ahora qué tienes en mente? Nada Se me acabaron los planes Porque Pablito Era lo último Y lo único que yo quería Ah, sí O sea que Raquelita Está prácticamente Vencida Sí En parte En parte sí En parte no Pobrecita Pobrecita Y con Lisette Bueno, con Lisette Pienso arruinarle el matrimonio No lo voy a permitir Ah, sí ¿Y cómo la fabulosa Raquel Va a impedir eso? Bueno, querido Porque tengo una Poderosísima arma Para impedir ese matrimonio Y de que lo impido Lo impido, lo impido, Arnaldo El amor las vuelve locas Si la culpa es de un No les basta Lo que digas por decir Es más fácil dejar Que de golpe Se apoderen de ti El amor las vuelve locas ¿Tú qué haces aquí, Irene? Bueno, yo estaba Estaba muy pendiente De venir a visitarte, Fernanda Primero que nada Quería darte las gracias Por haber cuidado de Perolita Durante todos esos días Que estuvieron escondidas en el monte Adriánita es una muchacha Que se hace querer Adriánita ¿Cómo sabes que ahora Se llama Adrián? La abuela de ella estuvo aquí La verdad yo Me alegré muchísimo De que le apareciera Su abuelita a ella Esa niña Por fin le cambió la suerte Pasó tanta calamidad Desde tan temprana edad Fernanda A quien parece que Que no le ha cambiado La suerte Y ni le va a cambiar Es a ti Y quiero que sepas que Que lamento muchísimo Que te hayan Condenado a 25 años Alguien está callando El nombre del verdadero Asesino de Ignacio Y de Scarlett Así como un día El silencio tuyo Y de otros Condenó a Pablo A mí me está pasando igual Fernanda A mí me gustaría Que me creyeras Que a mí no me va a alcanzar La vida completa Para arrepentirme Por haber callado Si yo Si yo supiera Quien envenenó a Escate Y a Ignacio Aguirre Yo Yo te juro por mi hija Abigail Que yo Yo lo diría Lo diría De verdad ¿Tú tienes una hija? Sí Tengo una hija que Es tu sobrina ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de De una hija que tuve Con tu hermano Romano Ay, qué bello Mira Yo soy Lissé No te pongas así Precioso Yo voy a ser tu mamá Cuando me case con tu papá ¿Oíste? Y te voy a querer muchísimo Sí, señor Ay, no, no No se me ponga triste Sí, nene Y de verdad Usted puede querer Al hijo de la mujer Que odia Mire, señora Amanda Una cosa es Fernanda Y otra cosa es Pablito Bueno Yo me imagino que cuando usted se case con Pablo Va a querer tener hijos propios ¿No? Sí, claro Sí Eso quiere decir Que echará a un lado a Pablito Para dedicarse a los suyos Para nada Para nada Y así te voy a querer mucho Sí, señor Es más Cuando tú crezcas Nos vamos a meter los dos en la piscina Y te voy a enseñar a nadar Sí Sí Por cierto Pablo me dijo Que ahora iba a venir a buscar al niño Para llevárselo a la cárcel Allá a Fernanda Para que esté un rato con su hijo Pues No me parece No estoy de acuerdo Pero ¿Por qué no? Esa es su mamá Y tiene derecho Ella es una asesina Y por lo tal Perdió todos sus derechos Además que no creo que La cárcel sea El mejor ambiente Para el niño Yo como futura madre De este bebé No estoy de acuerdo En que se lo lleven A Fernanda a la cárcel Eh, Epa, Silvano ¿Entonces qué? ¿Tú crees que Rosaura venga? Bueno, yo espero Yo le invité, ¿no? Pero ¿Qué? ¿Estás cayendo, Rosaura? Sí Bueno, lo que pasa es que Andas súper enrollada todavía Con el divorcio con Memo No, hermano No, no Mira, hay demasiadas mujeres En el mundo Para estarse dando mala vida Una sola, hermano Mira, lo bueno es Tenerlas a todas Pero a todas Más Más Mira Te has pasado de balurdo Y machista, ¿viste? Alex El timbre Llega más gente O va a ir No, no, no Ni se te ocurra Ni se te ocurra Que eso puede ser Rosy Yo voy a ir ¡Ah! 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 Rosy Hola Viniste ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Y quién llegó? Ya, ya Bueno, yo la verdad que No iba a venir Es que Bueno, mi mamá me convenció Y bueno, por eso fue que Y si estoy bien en venir, Rosy Mira, lo mejor para eso Lo de las depresiones Es andar con tus amigos Y lanzarte una rubita Eso es lo mejor Sí, vale Mira, ¿qué te sirvo? ¿Te sirvo algo? ¿Qué quieres tomar? No, de lo que pasa es que yo no veo Bueno, pero no importa Estamos en una fiesta Y algo te tienes que tomarlo Además, los muchachos se van a poner Ahorita los tres de baño Y vamos a dar para la oficina El edificio ¿Qué? ¿El edificio? Sí, bueno, para mí no me dieron La oficina Yo no me traje ningún tres de baño Chico, ¿cómo no me avisaste? Bueno, no sé Bueno, entonces no importa Es que bajen todos ellos Y yo no quedamos aquí solitos Y así Te puedo decir Mil, mil, mil 500 veces Eso fue lo que pasó Esa es toda Toda la historia Yo Yo oculté a mi hija Durante 20 años, Fernanda Por miedo A que me la rechazara La oculté por Por miedo A doña Maximiliana A que ella Me le hiciera daño Por Bueno, sencillamente Por no aceptar Que existía Una santana Especial Un hijo no se esconde, Irene Un hijo lo más grande que hay Tú has debido mostrar A tu hija con orgullo Aunque fuera una niña especial Era tan joven Era tan joven Fernanda Tenía tanto miedo Además, ¿sabes qué? Estaba también Demasiado atormentada ¿Sabes? Porque Haber callado Lo del asesinato De tu hermano Me tenía muy mal Entonces Tuviste una hija de Román Sí Nunca hubiera imaginado Que tenía otra sobrina Aparte de Vanessa Me gustaría conocerla ¿Sabes? De verdad Sí Me encantaría conocer a Abigail Bueno, si Si no te importa Me gustaría que la trajeras para acá Gracias Gracias Gracias, Fernanda Y Yo te prometo que te la voy a traer Mira Apenas tenga Un chance La voy a traer Para que la conozcas Fernanda Sé que Que es muy duro Conversar de eso Pero Me gustaría saber De ti Cómo te sientes Aquí ¿Qué te puedo decir De una cárcel Que ya tú no sepas? Lo duro no es estar aquí Lo duro Es no poder estar afuera Con mis hijos Además Pablo piensa casarse ¿Cómo? Casarse ¿Pero con quién? Con la abogada Que me defendió Con el juicio Se muere mal Y me va a robar A mi hijo El amor Las vuelve locas Si la culpa Es feo Que de golpe Se apoderen De ti El amor Las vuelve locas Pero bueno ¿Quién te ha visto Y quién te ve? Ahora sí Pareces una niña rica Bueno Parece no Eres una muchachita Muy afortunada Bueno Cheo Ya te dije Que no me llamo Perolito ¿No te acuerdas La otra vez Que te dije Que yo me llamaba Como mi madre Adriana Estrella Sí Sí, sí, sí Sí, sí Qué nombre tan bonito Adriana Estrella Sí, sí, sí Es verdad Tienes razón Mire, doña Rosario Disculpe que yo Me haya tomado El atrevimiento De venir así Sin avisar Pero es que yo A Adriana Estrella Y a Iván Le tomé Mucho cariño Desde el momento En que los vi Yo dije Bueno, che, yo voy a ir A saludar A ver cómo está Mi amiguita Las puertas de esta casa Están abiertas Para ti, cheo Y te estoy muy agradecida Por querer tanto A mi nieta Mira, che ¿Y cómo te va En tu trabajo? Bueno, el trabajo Sí, que Que, que Mal Mal, porque es que Bueno, vendieron La arepera Y entonces, bueno Me botaron Pues me quedé Sin trabajo Mira, y no hay Nada peor Que le pueda suceder A un pobre Que quedarse sin trabajo Bueno, señora Ay, doña Rosario Me perdonó La intrepitura Pero ya que usted Se quedó sin chofer ¿Por qué no le ofrece El puesto a cheo? Ay, es verdad A cheo ¿Te gustaría Trabajar aquí De chofer? ¿Yo? Bueno Claro, encantado Mire, cualquier trabajo Es bueno Y mire, no es por nada Pero yo como chofer Bueno, yo soy Un excelente piloto Bueno, pues No se abre más Desde hoy Quedas contratado Como chofer De esta casa Ay, qué bueno Mira, mi amor En esta casa Se trabaja muy bien Doña Rosario Es un amor de persona Además de De conseguir otra cosa A lo mejor Puedes conseguir Algo más ¿Conseguir algo más? Ajá ¿Como qué? Por ejemplo Como Como el amor Ay, qué bueno Que viniste a ver La hermana También quería ver A mi mamá Pero ella no me lo permitió Tranquila Yo después trato De convencerla Para que te reciba Mara Yo Yo tenía muchos deseos De hablar contigo Porque tengo que pedirte Un gran favor Lo que quieras Fernanda Yo necesito Que saques a mi hijo De casa de Pablo Fernanda Pero Él es su papá Y yo soy su mamá Y yo no quiero Que mi hijo Este cerca de Lisette Cuando esa mujer Se case con Pablo Fernanda Yo te entiendo Pero si yo me lo llevo Pablo lo va a ir A buscar a mi apartamento No Tú no lo vas a llevar Para allá Yo quiero que tú Lo lleves a casa De Doña Rosario ¿Y quién es esa señora? Es una señora muy buena Ella tiene mucho dinero Es la abuela De la muchachita Que se escapó con Iván Con el hijo de Raquel Mara Saca al niño De allá De casa de Pablo Y se lo llevas a esa señora Y le dices Que de mi parte Que por favor Yo le suplico Que tenga a mi hijo allá Ella Ella sabe lo que duele Perder a un hijo Porque ella perdió a la suya Fernanda Yo Yo no sé Yo no conozco a esa señora ¿Y qué quieres? Que le toque la puerta Y le diga Mire Aquí está el hijo de mi hermana No sé No me parece Que es lo más correcto Y por otro lado Pablo Pablo se va a poner furioso Olvídate de Pablo Mara es mi hijo Y su futuro Lo decido yo Yo voy a ir a la celda A buscar la tarjeta Que Doña Rosario me dejó Con su dirección Y su teléfono Mara No me falles Por favor No me falles 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 No su cara Es que a mi no me gusta No me falles No no Pero te tomas Unosoles más Lo preparé yo ¿Te va a gustar? Pruébalo Un uno Un uno solito Me pasa al niño, lo quiero cargar Usted vive aquí, señora Mamba Y lo puede cargar cuando quiera En este momento lo estoy cargando yo Permiso, llegó visita Gracias Buenas tardes, ¿cómo estás, Amanda? ¿Cómo estás? ¿Y tú qué haces aquí? Mi sobrino vive aquí y lo vengo a buscar Pero... Ya, mi amor, ya Te vas con tu tía Mar Si Pablo pregunta, dile que me puede llamar ¿Me das el chupón? ¿Usted no piensa hacer nada? ¡Choco! Fuiste tú quien se dejó quitar al niño ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Uuuh! ¡Aquí! 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 ¿Te sientes viejo, Lucy? ¿Te sientes viejo? Me lo estoy pasando, soy heridísimo, soy heridísimo. Qué bueno. Mira. Cuéntame. ¿Te puedo hacer un secreto? Claro. Es que se me acabó el trago, pues. Me voy a subir ahora. Claro, Lucy. Claro que puedo. Dale, pa. Chao. ¿Te sientes bien? Está buenísimo. Pero que el trago se queda feliz. Sí, Lucy, pero con calma. Mira que estás un poquito tomadita y... Con calma, ¿sí? Tomadita. Tomadísimo. Mira. No, tranquila, prometida. No, 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 no. No te me acerques un poquito. ¿Qué dice, doña Rosario? ¿El hijo de Fernanda se puede quedar aquí? Es solo por unos días. A mí me da mucha pena hacer esto, pero mi hermana me lo suplicó, casi me lo ordenó. Me encantan los niños, pero claro que puede quedarse aquí. Ay, qué bueno que Pablito esté otra vez conmigo. Ay, Dios mío, yo... Yo estoy muy nerviosa. Yo no sé cómo se va a poner el papá del bebé cuando se entiere que yo me lo llevé. Ay, no me lo quiero imaginar. No tienes por qué sentir temor ni angustiarte. Si el deseo de Fernanda es que su hijo esté aquí conmigo, pues aquí se queda. Pablo. Pero, ¿qué pasa, Lisette? ¿Tú por qué estás así tan alterada? La hermana de Fernanda se llevó al niño. Mara se llevó a tu hijo de la mansión. ¿Una cosa? Esa mujer, sintiendo derechos que no tiene, fue hasta la mansión, me quitó al niño de los brazos y se lo llevó. ¿Pero para dónde se lo llevó? Yo no voy a saber, Pablo. Capaz que se lo llevó a Fernanda a la cárcel. Pero tú no puedes permitir eso. Tú tienes que ir a la cárcel, averiguar si el niño está allá. Y si está allá, se lo quitas a Fernanda. Pablo, por favor, por favor. Vamos a ver, ya va, ya va, Lisette, ya va. Tú no me vas a decir a mí lo que tengo que hacer. Entonces tú te vas a quedar con los brazos cruzados, ¿verdad? Ah, qué bonito. O sea, que Mara va, se lleva a tu hijo y tú no vas a hacer nada. Mira, haga lo que haga, eso es problema mío. Y mío también, Pablo. Mío también. Porque yo me voy a casar contigo y voy a ser la madre de tu hijo. Y a mí me preocupa, de verdad que me preocupa, mi amor. O sea, mira, obviamente, el mejor lugar para tu hijo no es la cárcel. Bueno, pues, preocúpate por mi hijo cuando te cases conmigo. Mientras tanto, él es asunto mío. Pablo, Pablo, por favor, no me dejes con la palabra en la boca. Pablo, por favor. ¡Pero! ¡Pero! como Lidianita. Ay, no. Vamos a ir para el cuarto antes de que mi mamá me vaya a cachar. Pero bueno, Mara, ¿cómo es eso de que tú te llevaste el niño de la casa de Pablo? Porque así me lo pidió Fernanda, tía. ¡Una locura! Además, ¿cómo se lo vas a entregar a una desconocida? Mira, tía Amparo, es verdad que la señora Rosario es una desconocida, pero Fernanda no es ninguna loca, porque yo prefiero que mi sobrino esté con la señora Rosario a que esté junto a Raquel o a Lisette. ¿Pero por qué no te trajiste al niño para acá, tía? Porque aquí lo iba a venir a buscar, Pablo. Mira, ¿sabes cómo es la cosa? ¿Qué? Nosotras estamos conversando. Mejor es que tú te vayas para la cocina. Tía. Lo que pasa es que a usted le da rabia que Pablo Martínez no se pueda quedar con el niño. A usted le gustaría mucho, porque sabe que con eso Fernanda sufriría. Bueno, ¿de dónde sacas tú que yo quiero que a Fernanda le pase algo más de lo que le ha pasado? ¡Pero bueno, ya basta! Hay cosas más importantes que la antipatía entre ustedes. Sí, es verdad. Tía, yo tengo mucho miedo por ti. Yo tengo miedo de que Pablo te acuse de secuestro por no quererle decir dónde está el niño. No, ya, 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 María. Ya, ya, no te preocupes, mi amor. Mira, yo... Yo le voy a hacer frente a la situación, no te preocupes. Seguro. Algo voy a inventar, algo... Algo voy a hacer, no te preocupes. Yo sé qué importante que es una madre para un hijo. Mamá siempre fue tan dura con mis hermanos y conmigo. Ella nos dio de todo. Nos dio viajes, ropa, dinero, carros cuando crecimos, tarjetas de crédito. Pero no nos dio amor. Siempre hizo falta un beso. Una caricia de buenas noches. Yo no quise ser así con mis hijos. Por eso llené a Ana María de cariño, el más profundo amor que una madre le puede ofrecer a un hijo. También quería rodear la existencia de Pablito con mucho amor. Pero ahora no voy a poder. Ay, Chama, tú sé que has tenido una vida de verdad bien triste, ¿vale? Pero bueno, ya no pienses más en eso y no tú me vayas a deprimir. Ay, ¿cuándo no es Pascua en diciembre? Mira, no les hagas caso que lo que viene en esta valur deja molestar para acá. Aquí está Fernanda la llorona. Ay, mírala a ella, Felicita, con sus hojitas llenas de lagrimitas. Yolanda, por mucho que la cárcel te haya endurecido y por mucho que te burles de mí, yo sé que tú estás pasando por lo mismo que yo. Me estás pasando por el mismo dolor de no tener a tus hijos contigo. Eso se lo debo a tu madre, a quien sea, pero nos une un mismo dolor. Ahora mi hijo tiene que estar escondido para que no me lo quiten. Permiso. Permiso ahí. No se te ocurre nada para desgraciarle más la vida a Fernanda. El amor las vuelve locas te dan todo hasta su sombra si en un mes... El amor las vuelve locas te dan todo hasta su sombra si en un mes... Tía, tranquilízate, ¿sí? Siéntate un ratito, ¿sí? Por favor. No, no, no puedo, Ana María. Es que estoy muy nerviosa. No puedo. Estoy segura de que Pablo no se ha dado cuenta de que Mara se trajo el niño de su casa. Ah, si no, ella estaría aquí. Ah, mira. Ese seguro que es él. Anda, Luisa, anda. Adelante. ¿Dónde está mi hijo, Mara? ¿Y tú con qué derecho te lo llevaste de mi casa? Dime, ahora mismo ¿dónde está Pablito? Pablo, por favor, escúchame. Yo te tengo una explicación. Una explicación. Ah, es que existe una explicación para que tú hayas ido a mi casa y te hayas llevado a mi hijo sin mi permiso. Fernanda me lo pidió. Fernanda te lo pidió. ¿Y con qué derecho? Un momentico, señor Pablo. Por si se le olvida, mi niña Fernanda es la madre de Pablito. Bueno, por supuesto que es la madre de Pablito. Pero resulta que ese niño está bajo mi custodia y nadie tiene por qué llevárselo de la casa. Pablo, Pablo, por favor, cálmate. Mi tía Mara lo hizo porque... Pero sí, 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 sí. Porque Fernanda se lo pidió. Pero yo no tengo por qué estar de acuerdo con eso. Es más, no lo estoy. Así que, Mara, por favor, ahora mismo tú me dices dónde está mi hijo. Pues no. No te voy a decir nada. ¿Qué haces tú, hermana, con el hijo de Pablo? ¿Y eso a ti qué te importa? Venga, estúpida, tú sabes que si me importa y mucho. Yo me voy a casar con Pablo y ese hijo va a ser mío. Así que te exijo que me digas dónde está el niño. ¿Tú me exiges a mí? Ay, Lisset, por favor, ubícate. Tú a mí no me exiges nada y no te metas en los asuntos de mi hijo porque sobras. No me obligues a denunciarte, Mara. Mi hijo tiene que estar conmigo. Contigo sí, pero no con Raquel ni con Lisset. Pero bueno, ¿y tú por qué te metes en eso? Sencillamente porque Fernanda es mi hermana. Bueno, ya, ya, ya basta, por favor. Tía Mara, Pablo, nos sigan discutiendo, ¿sí? Mara, si mi hijo no aparece, yo voy a tomar acciones legales en tu corazón. Te lo dije, Mara. Te dije que te vas a meter en graves problemas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué vienes así? La abogada esa, la tal Lisset, estuvo aquí amenazándome. ¿Amenazándote de qué? Bueno, me exigió que le dijera dónde está escondido Pablito. ¿Pablito está escondido? Sí. Sí está. Le pedí a Mara que se lo llevara de casa de Pablo. Ah, sí. Qué bien. Le quitaste su hijo a Pablo Martínez. Qué bueno. Así se revienta del dolor. Cuando me llamaste para avisarme que venías para acá, decidí quedarme y esperarte. ¿Y hablaste con Fernanda? Sí, mi lindo, pero se burló de mí. Mira, empezó con su ironía y me aseguró que no me va a decir dónde su hermana tiene escondido a tu hijo. Bueno, pues yo fui a ver a Mara y tampoco me quiso decir nada. Pero yo te juro que por las buenas o por las malas ella van a tener que... ¿Para qué regresaste, Pablo? Fernanda, escúchame bien. Yo no voy a permitir que tú te burles de mí. Así que ahora mismo tú me vas a decir dónde mandaste a esconder a mi hijo. No te voy a decir nada. Ya me cansé de que me hagas daño. La Fernanda tonta se acabó. No me da la gana de que esta mujer esté cerca de mí. Pero bueno, Fernanda, ¿qué quieres tú? Que él crezca aquí. ¿Eso es lo que tú quieres? No. ¿Y entonces? Tampoco quiero eso, pero donde mi hijo está lo van a cuidar muy bien. Pablo, esta asesinata te está desafiando. Tú no te metas. Yo me voy a casar con Pablo y me meto donde yo quiera. Me importa muy poco que te cases con Pablo, pero mi hijo va a estar muy lejos de ti. Yo soy mil veces mejor mujer que tú. Soy una profesional y una mujer que vale mucho, no como tú, que eres una doble asistina. Yo no soy una doble asistina. Si estoy aquí es por tu culpa. ¿Qué pasa aquí? Pasa que esta mujer es bastante agresiva que por segunda vez trata de pegarme. Esa pasada de camorrera. Le voy a decir a Julia que te meto otra vez en el hoyo. ¿Por qué? Suélteme. Suélteme. ¿Por qué? No lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Nunca lo van a encontrar. No te voy a decir dónde está. ¿Me estás oyendo? No lo van a encontrar. Suélteme. Yo no quiero que me encierren otra vez. Yo no hice nada. Esa mujer me estaba provocando. Suélteme. Suélteme. ¡Sáquenme. No, 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 no me entiendes, no, no, no me entiendes, no, 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 sáqueme de ti, sáqueme, no hice nada, mi señor provocó, sáqueme de aquí. Mara no tenía ningún derecho a llevarse a mi hijo de esta casa. La señora Amanda también tiene mucha culpa en eso. ¿Yo? Sí, usted, que no hizo nada para evitar que Mara se lo llevara. Pero bueno, pero si la que tenía cargada al niño eras tú. Bueno, 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 igual, de igual forma, usted también tiene mucha culpa. Bueno, lo cierto es que Mara cometió un delito muy grande y si mi hijo no aparece de aquí a mañana, yo voy a tomar acciones legales. Listo. Mira, esta niña, tú estás tratando de poner a Pablo en mi contra. Fíjese lo que quieras, señora. Lo que sí le voy a decir es que me voy a ocupar personalmente de sacar a toda esta gente arrimada que vive en esta casa. Ay, eres una tira a la piedra y esconde la mano. No, y cómo se nota que tú eres la hija de Mara que la estás defendiendo. Pero tranquila, porque a ti también te voy a sacar de aquí. A lo mejor te quedas con las ganas. Pero bueno, de todas formas, mientras llegue ese día donde supuestamente tú nos vas a sacar a patadas a todos los arrimados de esta casa, por ahora te voy a sacar yo a ti. Tira, suéltame. Tira, suéltame. El amor las vuelve locas Si la culpa es de uno Cuando aman Es subliminar Ana ¿Pero bueno, qué te pasó? ¿Te atracaron? No, nada, nada. Estoy bien. ¿Bien? Ay, no, es que usted no se vio en el espejo del ascensor. No, es que usted parece que lo golpearon hasta en el cielo de la boca. Ay, no, yo voy a buscar mejor algodoncito y agüita para limpiarle las heridas. Pero ven acá, te atracaron. ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue? Sí, sí, me intentaron atracar, pero si vieras cómo molía golpes a seguidas asaltantes. ¿Ase? ¿Te volviste loco? ¿Cómo te vas a agarrar golpes con un seguidas asaltantes? Bueno, no lo hice. Los tipos me querían atracar, ¿ves? Pero le di tantos golpes que los tipos salieron corriendo. Bueno, hasta miedo me agarraron. Los tipos lo que querían era robarme el carro y... Pero por supuesto que conmigo no iban a poder, ¿no? Pero Arnaldo pensará que yo me estoy tragando ese cuento chino. Seguro de quien agarró golpes fue el marido celoso de una de las mujercitas que tiene por ahí. ¿Ah? ¡Ay, cómo te atreves tú a amenazarnos! Ya, te vas de aquí. Ay, mire, se lo voy a decir a Pablo. ¡Ay, mire, lo que te dé las ganas! Si quieres lo llamas ya mismo a su celular. ¡Bravo, bravo, bravo! Por fin pusiste a esa abogaducha en su lugar. Solo que es una abogaducha de lo último. ¡Marta! Ya. 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 No voy... a llorar más. Se acabó. Y cuando salga de aquí Yolanda Y todas las que me han hecho la vida imposible Van a saber Van a saber quién es la nueva Fernanda Santana Y que se cuiden De ahora en adelante Que se cuiden todos de mí Mira, preciosa Epa, mi caramelo, ¿cómo estás? Bueno, ahí, más o menos ¿Y esa gorda para verla? Guau, está preciosa En nuevos jazos, ¿ah? Sí Por cierto, fui a ver a tu mamá y... Bueno, no me dejaron La tienen en la sal de castigo ¿Pero y eso por qué? Bueno, no sé La celadora tenía una cara de perro que ni te cuento Y... Bueno, me dijo que tu mamá era una peleona Si tu mamá es una santa Eso fue por culpa de Yolanda Estoy segura Bueno, no sé por culpa de quién Pero... Pero me da full mala nota Que tengan a tu mamá encerrada Ay, mi amor Y las cosas se van a poner muchísimo peor Para mi mamá Y... Para mi tía Mara también ¿Y eso por qué? Ya va Hola Adelante ¿Qué es esto que llenemos? No me digas que tú también estás involucrado en la desaparición de mi hijo Que lo que hice fue yo Me dejé unos tragos Tampoco fue que me emborraché Ah, no, sí Unos traguitos Menos mal Unos traguitos ¿Pero por qué te pusiste a beber, Rosaura? Ya, mamá Me voy a trabajar en la publicidad Y déjame, por favor No me hables tan duro Ah, no te hables tan duro Ahora sí La Virgen María ahora A ver si cuando te eches un trago así No te duele la cabeza, ¿no? Ah, por favor Ay, sí Ajá Vaya, pues vaya Bien bueno Bien bueno Eches un baño de agua fría Ay, Dios mío, por Dios Ayúdame, muchachita A superar este divorcio de Memo Ay, ayúdala a ser feliz Yo vengo acompañando a Pablo En calidad de abogado Y ustedes colaboran Y nos dicen dónde está Pablito O nosotros vamos a proceder judicialmente Aquí nadie sabe nada, abogado La única que sabe dónde está el niño Es mi tía Mara Y ella no quiere decir nada Mira, no les creas Porque ellos se están tapando unos con otros Mire, señorita Usted me va a disculpar Pero aquí nadie le tapa nada a nadie Y Ana María no es ninguna mentirosa Y tú, Pablo Sinceramente, ¿vale? Te vas a mal empatar En hacerle daño a Fernanda Ahora resulta que el que le está haciendo daño a Fernanda Soy yo Pues sí Pues sí Porque si Fernanda no quiere que su hijo Esté con otra mujer Bueno, ella tiene sus derechos Bueno, está bien Tiene sus derechos Pero No está presa Está en la cárcel Mira, Pablo Los asesinos No tienen derechos Y Fernanda Es una asesina ¿Y cómo te consta a ti que mi hermana es una asesina? Eso no es lo que estamos discutiendo ahora Estoy aquí para que me digan dónde está mi hijo O me dices dónde está, Mara O te denuncio a la policía Aunque me denuncies a la policía Aunque me lleves presa No te voy a decir dónde está mi sobrina No te lo voy a decir Bueno, ya Ya, ya Se me colmó la paciencia Vámonos de aquí Vamos, dice Vamos 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 a la policía Sí, vamos a la policía Vamos a la policía Parece un disco rayado Sácalo y sabe saber si lo pega Aprende las consecuencias Ay, Dios mío ¿Y ahora qué va a pasar? Hay que esperar Hay que esperar Dios Dios, Dios mío Dios mío Que mi hermana no flaquee, Dios Que no flaquee Que no permita que Pablo ni esa mujer Yo no voy a decir nada Yo no voy a decir nada Porque yo se lo prometí a mi hermana Fernanda Buenas Buenas, inspector Vengo a detenerla en el nombre de la ley, señora Mara El amor las vuelve locas Si la culpa es de una